Todo el mundo a caer en su pereja, bailamos dice Todo el mundo a caer en su pereja, todo el mundo a bailar Que sabor Que, 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 que Oye que sabor Dice para mi esposa Ángeles de sexo Siempre con el pachuco Roy de noche derecho Pachucazo perro Dice la vida es como un juego Y fin de ganar Y es nuestra meta siempre estar Adelante con los mejores sonidos Siempre apoyar Por eso Niños Pokémon Migo Frijol Ahí está el panza Ahí está para el maestro Boquebola La música popa Es por eso que es Prefiero música sonidera Y un chingo de época roja Rebelde Ahí están los alcohólicos Los alcohólicos Estos gatos Fuchis Para todos Para toda mi gente de la colonia Para toda mi gente de la colonia Los alcohólicos Con los alcohólicos Los alcohólicos El pachuco El pachuco El pachuco El pachuco El pachuco El pachuco Los alcohólicos Y todos estaban Si pensaron que no íbamos a venir Y que habíamos muerto Se la pelaron porque estamos En el movimiento Toluquita la bella Ónicos del barrio Óscar Del barrio Óscar Diego Lazos Iván Chupes Y el famoso Pewe 地方 Period Si Estos son Descontrast arre Se la pelaron La empresa número uno en Pachuca, Hidalgo Roger 88 Todo el mundo va a hablar Todo el mundo va a bailar Todo el mundo va a gozar Todo el mundo va a gozar ¡Qué sol! Y se saca la moto para la flota Saca el cemento para el momento Con discos Estéreo Ritmo Y Roger 88 Siempre los mejores cementos Y para mi carnalito El Ramos Desde Villa Progreso Ezequiel Montes Querétaro Un disco nuevo En mi colecciono Un saludo nuevo En toda mi organización Ahí está Rebeldes Alcohólicos La mejor organización Es Gato Puchis Ahí está More Y Sandra Más allá Más allá Más allá Marquez Todo el mundo a bailar Sigue, sigue, sigue El Pachuco El Pachuco Ya estamos haciendo la grabación totalmente en vivo Hoy en disco compacto Calidad estéreo Estéreo Dice un saludo para Sonido Scanner Toda la gente de Nicolás Romero, México Ahí está para los Orvina Dice bienvenido de los Estados Unidos Por eso en Querétaro Aquí tú eres el consentido Hasta Carrillo Puerto Para el Kosti Y eso, el Coca El Osito El Chava El Fresa El Paco Y ese lagarto Organización Infieles Ahí está para mi pequeño bebé Para Brian y Manol Dice porque estuviste con nosotros en el barrio La Negreta Hoy en el Club de Lleones Te seguimos apoyando Va para mi gente de La Negreta Ese Juana Ahí está para el Jó Pachucazo Chingón El Pachuca Tú serás para mí Dice un saludo para Sonido Un cabalier En su segundo aniversario Puebla Organización Rebeldes Alcohólicos Hechicería Que me da la alegría Oye, negro Yo no soy un bujo Soy un hechicero Ha, ha, ha ¡Vente! ¡Vente! Se va, se fe A ver, sinceramente Niños, levanten la mano Todos los chicos rock and roll Grito Chingón No, en verdad Hasta parece que le van a la América Verdad de Dios No sé si tú Quieras volver a verme Solo una vez Pues me haces sentir muy bien En mi corazón Has de estar tú por siempre No hay por qué no alucinar A ver, se lo saben Es mi amor por siempre ¿Cómo dicen? Juntos la noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire no queme al pasar Siente que el aire no queme al pasar Bueno queridos amigos Vamos a continuar con otro tema más Sin alucinar Ya por ahí se está preparando El señor Jorge Afrausto El oso Mientras tanto Nos vamos con este tema Para